Papapapá, papapá, papapá, papapá,ántame en tu mir記ip Vuelo a este teléfono de ta mañana, que está por mi ventana, que está por mi ventana Un nav Oviedo de la mañana, de la mañana, de la mañana, de la mañana, de la mañana me ve el día En el momento que llegaste a mi Y de gracias a la vida Y le digo adiós Que no me mande nunca Quisiera que sepa La pa-pa-pa, pa-pa-pa, y la vida comienza. La pa-pa-pa, cuando te encontré, la mañana que está por mi ventana, que está por mi ventana. Tengo un corazón contento lleno de alegría. Tengo un corazón contento, yo te recomiendo que te me abrazca a mí. Y me dejó esta la vida, y me dejó esta la vida, que no me parece tu amor. Y me hicieron que sepa, pa, 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 pa. Siempre que estoy. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. El streaming desde la casa del Rodamón. Cuidado. Para los mayores, para los mayores. Tomado. Es de ingrista también. Gracias. 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 Gracias.